La verdad es sentir amor, si la vida es dar, te entrego todo. La lluvia de abril le hace recordar, esa bruna gris, fresca en el cristal. El poema que de amor enterero. Todo sigue igual, esa es la verdad, siempre estuvo Dios con mi realidad. Solo por amor se entrega el alma. Primavera en flor, sueño de mujer, siento tu rubor, si no es algo increíble. Y mi corazón late con tiempo, la felicidad no es cuestión de no, sino la verdad es sentir amor. Si la vida es dar, te entrego todo. Que no son, está el camino, yo soy amigo y no viento. La vida es la verdad, siempre es la verdad, siempre es la verdad. No apunto al dolor humano, pero algo siento pesado. Que lo que no descubras en la mirada, mi cuerpo puede entregoñar. No apunto al dolor humano, yo soy amigo y no viento. Que lo que no descubras en la mirada, mi cuerpo puede entregoñar. Que lo que no descubras en la mirada, mi cuerpo puede entregoñar. Que lo que no descubras en la mirada, mi cuerpo puede entregoñar. Para que quede así mi amor en fuego, tu amor sincero al rescuido Ay, de mí si llega el día, paloma mía Y quien quiera soñar con la primavera, buscando el nido de otro amor Que vuelve de ayer que tus alegrías no son causa de mis penas Con razón, tu vozita se mejoraba De amores no saben nada, y yo quiso ir conocido Puede casar en mis aguas, en tu encenada, seré en razón enamorada Resongan los bandoneones, zambita como las de antes En do, en re, en vivo, en fa, totales para que bailen Y esos ponchos colorados partiendo de un tajo el aire Relampagueando en la noche como si fueran puñales Esos ponchos colorados partiendo de un tajo el aire Que no se duerma el fuellista, no me lo atore, compadre Gracias por ver el video Gracias por ver el video